¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y el día de hoy les traigo por fin mi bullet journal de septiembre. Este mes es como que el más relevante para mí en el año, más que nada porque es el mes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el último día del mes, o sea justo el 30 de septiembre, pero eso no le quita que esté en septiembre. Así que vamos a experimentar con los colores y todo eso este mes en el bullet journal. Pero bueno, aparte de lo que viene siendo el bullet journal, también les traigo un mini haul de una tienda que se llama Journal Say. Me mandaron una cajita con papelería y cosas para utilizar en el bullet journal, así que voy a estar mostrándoselas y también después les diré cómo la utilizo pues en mi planeación. Entonces empecemos con el video. Bueno, esta es la página, se llama Journal Say, les voy a estar dejando los links de todo el material y de la tienda aquí abajo en la descripción junto con un código de descuento para que vayan a checarla si algo les gusta. Lo primero que me llegó fueron estas cajitas con washi tapes. La verdad es que tienen unos diseños muy muy bonitos, vienen variados por gama de color y la cantidad de washi tape que trae también es muy buena. A mí me gustaron bastante. También hablando de washi tapes, me llegó esta caja que trae 60 washi tapes diferentes. Tienen una caja con un poquito menos, pero esta es la que más tiene, si no me equivoco. Tiene muchos colores, son como pasteles, desde claritos a oscuros. Estas sí traen un poquito menos de cantidad de washi tape, pero creo que lo compensa el hecho de que trae muchas muchas washi tapes, ¿saben? Entonces yo lo veo desde el punto de vista que se nos van a acabar, pero al mismo tiempo seguiremos teniendo, no sé, es como que unas por otras. Después me llegaron estos separadores que son como de papel albanene con unos diseños muy muy bonitos como de montañas, de las olas del mar, de bosques. Hay como que varias temáticas. Los puedes usar como separadores o en mi caso que yo los voy a utilizar para decorar el bullet journal como si fuera algún sticker. Después, hablando de stickers, me llegaron estos que pedí que son de numeritos y de letras. Creo que estos se están usando mucho en la comunidad del K-pop. Yo desconozco todo ese mundo, pero la verdad es que los stickers están muy bonitos. Después también me llegaron estas libretas. Aquí también pueden encontrar el sketchbook o bullet journal que yo estoy utilizando. Son estas y la verdad es que están muy buenas. Resisten, ya saben, acuarela y un buen de plumones. Después me llegaron estas dos cajitas de resaltadores. Aunque parezcan los mismos colores, no lo son. Son como que los dos paquetes que hay y la verdad es que me gustaron mucho. Los colores están muy bonitos, no son parecidos a otros resaltadores pasteles que ya tenga. Y algo que me sorprendió es que la punta es como que muy suave, muy cómoda y hasta es flexible. No sirve para lettering ni nada, pero la verdad es que son muy cómodos al usarlos. Después también me llegó este paquetito que trae varios papelitos para decorar el sketchbook. Esta que es una regla de acrílico con diseño de flores. La verdad es que está súper, súper bonita. A mí me encantó el diseño. Tenían de más flores y de otros colores. También otra cosa para decorar el sketchbook es este mini blockcito. Bueno, block bastante grueso. De hecho, trae muchas, muchas hojas. Y está compuesto por hojitas de papel albanene con diferentes colores. Los colores del arco iris. Trae muchos, muchos tonos como que se va degradando. Y también está bonito para decorar. En el mismo formato de block me llegaron estos. Que creo que ya se los he mostrado aquí en el canal. Trae hojitas que son stickers. Estas sí traen pegamento ya incluido. Y pues todos vienen por una temática de color. Si el block es negro, los stickers serán en su mayoría de paisajes negros y así. Estos también sirven bastante para decorar. Después, regresando a las washi tapes, estaban estas dos que son como holográficas. La verdad es que están súper, súper padres. Este tipo de washi tapes son mis favoritas. Y ahora sí les voy a mostrar mi favorito de todo el haul. Son estas notas adhesivas como tipo post-its, marcadores de páginas. Pero con diseños. Aparte vienen en una presentación muy bonita. Ya casi para finalizar venía esta cajita con un buen, un buen de hojitas para decorar. Que son como de obras de arte. La verdad es que yo de estas les voy a regalar a ustedes unas en algún sorteo. Porque sí son bastantes y obviamente no me las voy a acabar. Pero sí está muy, muy padre. Para finalizar, venden estos kits que a mí me parecieron geniales. Son kits como de decoración para scrapbook o bullet journal. Van por colores. Yo pedí uno que es como cafecito y amarillo. Viene stickers de toda esa gama de color. Distintas imágenes, fotos, washi tapes, papeles decorativos. De todo, pero de esa misma gama de color. Tienen de colores verde, morado, etc. Entonces ustedes piden uno de estos y ya con eso tienen todo el material que necesitan. Y bueno, eso fue todo por el haul. La verdad es que pedí cosas más que nada para decorar. Y ahora sí las vamos a estar utilizando en nuestro bullet journal. Antes de comenzar el video les quiero pedir una disculpa por el cambio tan drástico de luz. Pero son las 2.50 de la tarde y de verdad que está súper, súper nublado el día. Entonces vamos a ponernos un poco más inspirados. Prendiendo todas las luces y una velita para hacer el ambiente un poco menos gris y menos nublado. Lo primero que voy a hacer para empezar el bullet journal es sacar todas las decoraciones. Todo lo que vieron en el haul que les mostré ahorita yo ya lo había acomodado en su sitio. Que es este como folder en donde guardo todos los stickers. Entonces voy a sacar todo lo que voy a utilizar y lo voy a acomodar en la mesa. Ahora sí comenzaremos a decorar el bullet journal. Yo me estuve inspirando en estas imágenes que encontré en internet. Porque desde hace un buen tenía ganas de hacer este tipo de scrapbook o bullet journal. Es como algo súper, súper cargado de stickers lleno de frases, dibujos. Muy, muy saturado, ¿saben? Y mi estilo no suele ser así. Pero en las imágenes se ve muy, muy padre y yo quería recrearlo. Yo sentía que este estilo no me salía por el hecho de que, no sé, como que el hecho de combinar imágenes, dibujos y todo eso. Siempre siento que me falla y no termina combinando al final. Pero dije, ok, vamos a arriesgarnos. Es el mes de mi cumpleaños. Quiero hacer algo nuevo. Hice un título en azul. Los colores que voy a estar utilizando, pues ya se habrán dado cuenta de lo que agarré. Son azules porque es mi color favorito. Entonces también se lo quise dar al mes especial. Hice un título con los Crayola Super Tip. Le di un degradado. Y después empecé a ver qué stickers iba a poner porque necesitaba bastantes imágenes para hacer algo muy saturado. Empecé a pegar los stickers, puse el título del mes. Y la verdad es que me fue gustando cómo iba quedando. También empecé a añadir washi tape, que es algo que casi siempre se me olvida usar a la hora de hacer mi planeación. Me acuerdo hasta el final, pero creo que le da un buen toque. Después con los stickers de letritas que les mostré hace rato, quise poner la palabra happy. Y luego veintes, como felices veintes, ¿saben por qué? Pues es la edad que voy a cumplir este mes. Entonces quise ponerlo en la portada. Después las partes en blanco las llené con algunas frases. Y algo así es como quedó. La verdad me gustó bastante como que el hecho de combinar el negro con el azul. Siento que resalta muy padre. Una vez que tenemos la portada, ahora pasaremos al calendario. Yo estaba dudosa de sí hacer el calendario en la misma página que en el lado derecho de la portada. Pero dije, no porque este mes ya entro a clases. O sea, se supone que debería haber entrado desde el mes pasado. Pero voy a estar entrando la última semana de agosto. O sea, casi ya septiembre. Entonces dije, voy a tener que anotar muchos más pendientes en el calendario. Voy a necesitar más espacio en los cuadritos de los días. Así que decidí hacerlo en un apartado solo para el calendario. Más que nada por el espacio. Aquí también hice la misma temática. Puse el fondo negro. Empecé a pegar stickers. Y me gustó que le encontré un buen uso a las bolitas de stickers. Que es donde puse los días de la semana. Que puse lunes, martes, miércoles. Me gustó bastante como se ve. Después ya simplemente para llenar la parte de abajo. Puse calendario septiembre con lettering. Y empecé a decorarlo de la misma forma. Ahora vamos a seguir con la planeación de la primera semana. Esta vez no voy a añadir ningún otro tracker ni nada. Porque todo lo que tiene que ver con la escuela ya lo hice en el mes de agosto. Les voy a dejar el video por aquí arriba por si quieren ir a verlo. Entonces lo tengo ahí y pues cuando entre a la escuela y tenga que escribir cualquier cosa en mi bullet journal lo voy a hacer en esa sección. Así que no le había sentido a repetirlo. Tampoco voy a poner nada que tenga que ver con YouTube o algo así. Porque esta vez estoy probando utilizar Notion para planear todo lo de YouTube, todo lo digital. Así que solo me centré en hacer mi primera semana del mes. Algo así es como quedó. La verdad es que me gustó muchísimo la temática, todo. Hace mucho que no hacía este tipo de scrapbook o de pegar muchos papelitos y hacer collage. Como que siempre me había centrado en dibujar con acuarela y así. Pero me gustó bastante cambiar de estilo. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno amigos, eso fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado. Si hacen su planeación parecida a esta, toman inspiración o algo así. Me encantaría ver todo lo que hacen mediante Instagram o Twitter. Ya saben que ahí me lo pueden mandar y yo los estaré bien. No olviden darle like a este video, también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por allí en la pantalla. Recuerden que tengo un canal personal en donde subo vlogs más de mi vida personal y no tanto de la escuela, lettering y todo eso. Y también que tengo un canal en pareja con mi novio donde subimos videos cada semana por si se quieren ir a suscribir a cualquiera de los dos. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.